Hola familia, soy Ramón, el cocinero Morón. Hoy viajamos a la costa de Cádiz y de Huelva a hacer uno de esos platos que es la estrella del verano. Hoy toca hacer salpicón de marisco, un plato con muchísima historia. Ya Cervantes, en el Quijote, habla de él para definir un personaje. Un plato que al principio se preparaba con carne, carne de vaca que se cortaba muy finamente, se le echaban verduritas y una vinagreta y se estofaba lentamente. Este plato de salpicón era muy común para la gente más pobre de España, así que hoy viajamos a Andalucía para un salpicón de marisco. Para nuestro salpicón de marisco de vegetales nos va a hacer falta una cebolleta que le hemos picado a brunoise, un bote de maíz dulce, un pepino sin piel y cortadito a rodajas, y después un tomate grande de ensalada, que yo le he quitado la piel, si lo queréis lo podéis dejarlo, y nada, y cortado a daditos. Después para nuestra vinagreta nos hará falta tres limas, sal, pimienta, cilantro y aceite. Y de marisco para nuestro salpicón le pondremos unos 800 gramos de mejillón de roca, dos patitas de pulpo cocido y medio kilo de langostinos cocidos también y pelados. En una ollita con un poco de aceite vamos sacando los pelillos a los mejillones y los vamos introduciendo para abrirlos al vapor. Pues ya tenemos todo el mejillón adentro, mirad todo lo que he sacado, vamos a limpiar un poquito las manos, y ahora lo vamos a subir al 8 para que se abra el vapor y lo vamos a tapar. Ya cuando empieceis, sabéis que empiece a hacer ya el vapor, lo abriremos, lo moveremos un poco, para que se abra todo igual, el mejillón empezará a soltar agua, vamos viendo algunos que ya se va abriendo, y nada, y lo volvemos a cerrar. Pues ya tenemos los mejillones abiertos, mirad, ya están abiertos, pues nada, vamos a sacarlos de aquí, y lo vamos a poner en un recipiente para que suelte el agua. Como siempre os digo, vamos a empezar haciendo nuestra vinagreta, vale, que va a ser el cítrico, bueno, el ácido lo vamos a cambiar por lima, vale, no le vamos a poner vinagre a nuestro salpicón, vamos a utilizar lima, vale, que le va a dar otro toque. Pues nada, como siempre os explico, a mí me gusta rallarle un poquito la piel de la lima, para que también nos deje ese aroma, ya que la vamos a hacer zumo, pues aprovechamos la piel un poquito, para que nos deje ese aromita. Vale, pues ya tenemos más o menos la piel de la lima, ahora es muy fácil, vamos a abrir la lima por la mitad, esto es un plato muy nutritivo, muy sano, porque no tiene nada de grasa, y es muy fácil de hacer. Pues nada, vamos a coger la lima y la vamos a exprimir, o lo podéis exprimir así, o lo podéis exprimir en una máquina de zumo, como vosotros gustéis. Pues nada, yo he calculado que para hacer esta vinagreta, nos hará falta unas tres limas. Y vamos ya con la última, apretáis bien, esto sobre todo es para que no caigan impurezas dentro, y nada, ya tenemos el zumito. Ahora, aceite sería una parte de ácido, en este caso es lima, por dos y media, tres de aceite, entonces más o menos a ojo, miráis, para hacer la vinagreta, vale, yo creo que así está perfecta. Es momento de echarle sal, y un poquito de pimienta. Y ahora vamos a cortar un poquito de cilantro, yo he escogido cilantro, podéis escoger perejil, cebollino, eneldo, hacer una mezcla de hierbas, que sería lo mejor, vale. Cada uno que le ponga la hierba que más le guste, pero no olvidéis echarle hierbas. Que cambia totalmente nuestro salpicón. El cilantro, si os pensáis que es una hierba de allí, os equivocáis, es una hierba de origen mediterráneo, entonces no os penséis que porque en México se usa mucho, es autóctona de México o algo, no, no, es autóctona del mediterráneo. Pues nada, pues ya tenemos el cilantro, un poquito machacado, lo metemos dentro, ya que vaya dejando su aroma en el aceite. Pues ya tenemos nuestra vinagreta, y ahora vamos a meter todos nuestros vegetales. Vamos a meter la cebolleta picadita, que vayan ya marinando, que vayan cociendo ya con el zumo de lima, nuestro tomate de ensalada, cortado a daditos, el bote de maíz dulce, y un pepino cortado a rodajitas. Si os gusta, aquí le podéis echar manzana, aguacate, le podéis variar con los vegetales que a vosotros más os gusten. Pues nada, una vez así, vamos a removerlo bien, bien, y vamos a dejarlos que vayan marinando. Ahora vamos ya a por nuestro marisco, a limpiar los mejillones. Vale, pues aquí tenemos nuestros mejillones, esto es muy fácil, los cogemos y los sacamos de la cáscara. Vale, pues ya tenemos nuestros mejillones abiertos. Ahora también os quería contar, porque he utilizado gamba cocida, vale, que aquí la podéis ver, vale, que ya la tengo pelada, pero esto es muy fácil, ¿no? Si alguien no sabe, le quitaremos la cabeza, lo rompéis por aquí, por la parte de las patas, y ya lo abrís, y ya sacamos el langostino. Vale, pues eso, y aquí he comprado pulpo cocido, que ya lo he cortado a rodajitas. Pues nada, ya tenemos aquí todo nuestro marisco, vamos a poner aquí nuestros mejillones, y ya lo podemos meter, aquí el salpicón de verduras, y ya se puede ir todo para adentro. Vale, una vez lo tengamos dentro, vamos a mezclarlo bien. Mirad qué pinta tiene ya, qué colores. Ya os digo, esto es una comida súper sana. Le podéis poner un poquito de lechuga, si queréis, al plato, y encima esto, o comerlo así directamente. Pues nada, vamos a dejarlo en la nevera, una media hora, para que coja frío, y ya vamos a emplatarlo. Mirad cómo ha quedado nuestro salpicón de marisco, con todo el marisquito aquí macerado. Ya digo, le podéis echar el marisco que más os guste, lo que más de esto, vamos a emplatarlo ya. Mirad, un plato súper digestivo, para este tiempo aún que tenemos. Un plato con mucha historia. Que pasa a ser un plato que se hacía con carne, a veces con pescado. Vale, un poquito más. Y mirad, mirad qué bonito. Ahora es época de granada, también como sabéis. La granada es súper buena para nuestro cuerpo. Es anticancerígena y antioxidante. Y nada, lo podéis acabar con un poquito de granada, para darle ese toque y ese dulzor. Pues si os ha gustado nuestro salpicón de hoy, no olvidéis darle al like. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!